Ahora, como decíamos con el doctor Fragueiro Frías, vamos a hablar del abuso y el maltrato a la vejeza. A la gente mayor realmente la están castigando por todos lados. Y he leído estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que han crecido en alrededor de un 10% las denuncias por violencia contra los adultos mayores. Entonces, sufren todo tipo de violencia. Y lo más grave, esto es lo que más me llevó, es que la mayoría de las personas grandes son castigadas por sus propios hijos, que obviamente muchas veces son adictos, que muchas veces son alcohólicos o con problemas mentales, pero también por tipos que están bien, que están conscientes y castigan a sus propios padres. Vamos a hablar de este tema con la doctora María Emilia Cecín, que además es la titular de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y que ha funcionado y muy bien durante muchísimos años y sigue funcionando así esta oficina del máximo tribunal de justicia de nuestro país. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo. Muy bien. Gracias. Gracias por atendernos, doctora. Y realmente, digo, me llama tanto la atención, porque yo digo, ¿cómo uno puede pegarle a sus padres y sus padres mayores? ¿Qué pierden la paciencia? ¿Qué pasa con este tipo de agresiones? Ustedes que lo viven, yo diría, casi cotidianamente. Bueno, los factores pueden ser muchos, ¿no? En general, bueno, como todo tipo de violencia y sobre todo la que sea de manera intrafamiliar, siempre a uno le cuesta poder entender más que pueda existir algún factor o alguna razón por la que se la agarra con esa persona que se supone que es la que más quiere, que son sus padres o su pareja o sus hijos. Entonces, depende del tipo de vínculo del que se trate. Sí, nos llama la atención en esta última investigación o estadística que hicimos, es el aumento de ese 10% que usted bien resalta, a diferencia de años anteriores. Hacer, es cierto que venimos con un crecimiento sostenido. Un 10% ya es un número más importante. Que lo podemos asociar a distintos factores o a mayor difusión de los servicios de atención para estas personas, a mayor campañas de difusión, o que efectivamente la violencia esté creciendo, pero para eso vamos a necesitar poder compararlos con los próximos años para ver si realmente esto se debe a un mayor crecimiento de la violencia. Entre los datos que yo estaba leyendo es que son más castigadas las mujeres que los varones. Sí, efectivamente. Bueno, como en general en todos los tipos de violencia, en las situaciones de vínculos de pareja, también las mujeres es el universo de personas más afectadas. En este caso es el 75%, es muchísimo. Bueno, usted sabe que yo hace muchos años trabajaba en una revista, en un semanario, y me tocó, un semanario que estaba destinado a las mujeres, y me tocó escribir sobre maridos golpeados. Entonces tuve que hacer justamente un relevamiento en los juzgados correccionales, y era muy poco, era un 10%, me acuerdo, de los maridos golpeados con respecto a las mujeres, claro, a las esposas golpeadas, digamos, ¿no? Y me llamó mucho la atención, pero sí, había obviamente maridos golpeados por sus esposas, pero era una gran minoría, digamos, y acá pasa más o menos lo mismo, ¿no? Sí, y más también, porque como insisto, el 75% de las personas afectadas son mujeres. Eso se debe al sistema patriarcal del que tanto hoy se habla, y es por eso que las mujeres somos la población más afectada en estos casos. A diferencia de otros tipos de violencia, en esta situación en particular, los agresores suelen ser los hijos, si bien puede ser cualquier otro tipo de familiar, pero en esta estadística en principal, específicamente, perdón, lo que se demuestra es que más de la mitad de los denunciados son las hijas y los hijos. Ahora, doctora, ¿y qué pasa con las personas que denuncian? Supongamos, viene una señora jubilada, qué sé yo, y dice, y mis hijos me están golpeando. ¿Quién la protege? Bueno, hay diversos mecanismos, y desde la oficina de lo que nos ocupamos es de activar todo eso, justamente, ¿no? Más allá del judicial específicamente, que es nuestra función por naturaleza, que es darle intervención a la justicia para que se adopten las medidas de protección, después articulamos con la Secretaría de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene la función de dar resguardo en todas las otras cuestiones que tienen más que ver con las habitacionales, económicas, acompañamiento terapéutico y demás. Es cierto que a veces, por las características de la población de la que estamos hablando, algunas cuestiones suelen ser más resistidas. Ejemplo, poder sacar a un adulto mayor de su casa suele ser complicado, por todo lo que implica, entonces a veces lo que son los mecanismos de alojamiento para adultos mayores, si bien están disponibles, a veces cuesta que sean aceptados justamente por esto de tener que sacar a esa persona de la casa. Pero de todas maneras son dispositivos que están disponibles, que dependen de esta Secretaría de Tercera Edad. Claro. Siempre es bueno recordar que la Oficina de Violencia Doméstica es un... que depende de la Corte Suprema, el máximo tribunal del país, funciona a las 24 horas todos los días del año. O sea, ustedes de primero de enero al 31 de diciembre, las 24 horas funcionan. Exactamente, no cerramos nunca. Eso es lo novedoso de esta oficina que, como bien dijo, depende de la Corte. Se pueden acercar en cualquier momento del día, del año. ¿A dónde? Nosotros funcionamos en La Valle 1250, estamos frente a la plaza de La Valle, de ahí de la zona de tribunales. Enfrente en diagonal a tribunales. Exactamente. En diagonal y algo para destacar es que no necesariamente tiene que ser la propia persona afectada a la que venga a hacer la denuncia, sino que cualquier otra persona que esté en conocimiento de alguna situación de violencia puede hacerlo en representación de la persona afectada. Siempre decimos. Hay un grupo interdisciplinario, hay abogados, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay médicos, siempre para contener justamente a la víctima. Exacto. La oficina está integrada por profesionales del derecho, la psicología, el trabajo social y la medicina que tienen la función de constatar las lesiones en el caso que existieran. Bueno, no es menor que en esta población el 43% de las personas afectadas denunciaron violencia física. Eso es mucho también. Claro, claro. Ahora, ¿y qué pasa, por ejemplo? Porque yo el otro día leía que habían desmantelado un geriátrico en Quilmes porque torturaban a los ancianos, vivían hacinados, los bañaban con agua fría. Digo, ¿qué pasa? ¿Ustedes intervienen en un caso así o no? Ahí interviene directamente la justicia. No, en esos casos se interviene desde, claro, desde la justicia o desde los organismos de supervisión que existan. Estas secretarías de tercera edad en general suelen tener también esa función. Claro, claro. Sí, ahí yo leía que el doctor Luis Armela, que había charlado yo también en la semana con él y me decía, sí, tuvimos esto y qué sé yo, y yo dije, uy, justo había salido la estadística de ustedes y dije, qué importante que es que, porque, a ver, no solo los hijos golpean a los padres, también están maltratados por la gente que los tiene que contener, que hay que cuidar, digamos, ¿no? Bueno, sí, de hecho nosotros tenemos casos, si bien no es función de la oficina intervenir en los casos en los que muchas veces los cuidadores suelen ser los agresores, muchas veces de manera excepcional tomamos intervención. Lo que pasa es que la oficina toma intervención en los casos en los que las personas se presentan espontáneamente, no tenemos la capacidad de hacerlo de oficio o eventualmente en los lugares, así como, no sé, el geriátrico, por ejemplo, que usted me refiere. Claro. Es solo aquellas personas que se acercan a la sede de la oficina. Bueno, doctora, yo le agradezco mucho que nos haya atendido, le interrumpí el fin de semana largo, pero usted siempre tan atenta nos atiende, yo le agradezco mucho estos minutos a testimonios judiciales y obviamente la vamos a seguir molestando porque estos temas nos interesan y mucho. Sí, por favor, cuando lo quieran y gracias por difundir el servicio que da la oficina. Muchísimas gracias. A usted. Que tenga un lindo domingo. Igualmente. Era la doctora María Emilia Cezina, titular de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ella es secretaria letrada del Máximo Tribunal de Justicia.